Saludos Perú, estamos en ruta. Empecemos a recorrer juntos nuestro maravilloso país. Hoy vamos a conocer los humedales costeros, estos espacios naturales que conforman el corredor biológico del Pacífico. Disfruten el programa. Muchas veces hemos pasado cerca de ellos sin imaginar lo importante que son y la gran diversidad de flora y fauna que albergan. Son los humedales costeros. Este es el paraíso, ubicado en la región Lima, provincia de Guaura, distrito de Huacho, costa central de nuestro país. Tiene una extensión de 690 hectáreas, de las cuales sus dos lagunas abarcan 250 hectáreas. Un extenso manto verde paralelo entre los desérticos cerros y el litoral. Vamos a detenernos ahora para observar con cuidado lo que aquí acontece diariamente de manera discreta, en un silencio solo interrumpido por el grasnar de las aves. Una de las lagunas del paraíso desfoga en el mar. Esa particularidad genera una interacción biológica entre uno y otro cuerpo de agua. Este es el desfogue de la laguna Sur. Tiene la particularidad de estar conectada con el mar a través de este desfogue de un caudal importante de agua. A través de este desfogue los peces del mar suben del mar hacia la laguna a reproducirse y crecer en la laguna y luego regresan al mar. Algunas, como las gallaretas, se dejan ver con relativa facilidad. Este es, por cierto, un refugio y un lugar en el que las aves descansan, se alimentan y reproducen. Bandadas de llanabicos, ibis de la puna o ibis negro van alborotados de un lugar a otro en vuelos rápidos. En esta época del año abandonan la zona andina y bajan a la costa, quedándose aquí hasta el mes de octubre. A diferencia de otros que gustan estar solitarios, los llanabicos son sociables y prefieren desplazarse en grandes grupos. Este es el chorlo de doble collar, pequeña e inquieta ave que viaja a miles de kilómetros desde Canadá hasta nuestra costa. Es una de las especies migratorias del paraíso. Las que vienen desde las lagunas altoandinas del Perú son las pariguanas o flamencos andinos. Tuvimos fortuna de registrar imágenes de una numerosa colonia de ellos en el paraíso. Estas aves mayores llegan a medir hasta un metro veinte centímetros de altura. Con sus patas y largo cuello, lucen esbeltas. Están adaptadas para alimentarse hurgando el barro. Son animales nerviosos. Perciben nuestra presencia y al sentirse amenazadas, se alejan pronto de la orilla a grandes zancadas. Es una especie en situación de vulnerabilidad, entre otras razones, por presentar una baja tasa reproductiva. Solo ponen un huevo pornidada y los frágiles polluelos muchas veces no resisten las duras condiciones climáticas de su hábitat. Abandonan la puna y llegan aquí para descansar, alimentarse bien y fortalecerse. Una vez que han recuperado vitalidad, regresan a los Andes para reproducirse. Son animales hermosos que llaman la atención por su plumaje blanco y rojo. Siempre estuvieron en esta parte del planeta. Los textiles plumarios elaborados por culturas del antiguo Perú son testimonio de ello. Han transcurrido siglos, desde que fueron entorchadas en paños de algodón, pero sus plumas no han perdido el color y el brillo. Las parihuanas van erguidas, desplazándose en calma y con elegancia. Cuando por instinto creen que el peligro es inminente, alzan vuelo para protegerse. Como las grandes parihuanas viven también aquí, pequeñas aves como el turtupilín o petirrojo que se escabulle entre los juncos. El paraíso es hábitat, además de patillos, que se ven intimidados por la presencia de cazadores furtivos. Entra la gente hacia la playa, pero también entran a veces cazadores furtivos, de patos y avifauna. Eso es lo que estamos tratando de controlar y monitorear con el Comité de Vigilancia Ambiental. ¿Cuán grave es el tema aquí de los cazadores furtivos, Ernesto? Vienen constantemente, entre comillas, a hacer deporte. Y eso altera la bifauna, se cazan patos, lo cual está prohibido de acuerdo a dos ordenanzas regionales. ¿Venir a cazar aquí entonces es un acto ilegal? Sí, es ilegal y está penado con tres años de cárcel. Y los cartuchos de escopeta que encontramos en la orilla de la laguna son la certidumbre de la violenta irrupción de aficionados a la caza en esta área protegida. Esa es una de las amenazas contra este ecosistema, pero no la única. Hay muchas invasiones en esta zona. Nosotros siempre los paramos, pero hay muchas amenazas de los invasores. Incluso dicen que nosotros tenemos el recurso económico, nosotros mandamos 200, 100 matones y desaparecemos a esa gente y no pasa nada. Si se diera un proceso de invasión aquí, se perdería una de las fuentes naturales más importantes de la costa central, que es al mismo tiempo un valioso recurso paisajístico. Agradecer a Enruta la posibilidad que tenemos de poder difundir la existencia de esta reserva natural. Lo hecho tiene una escasez tremenda de áreas verdes. Entonces para nosotros este, aparte de ser un espacio de protección de los recursos naturales, también cumple una función de un pulmón, de un área verde fundamental. Una extensa área verde que no todos, lamentablemente, cuidan. A nosotros no nos molesta que los turismos que vienen a encampar, a bañarse a este lugar, pero sí nos molesta, dejan las basuras, no cuidan, dejan montonados, dejan por acá, por allá. Basura que ensucia y contamina, y que los miembros del Comité de Vigilancia Ambiental deben recoger. Es un trabajo coordinado y armónico entre el Gobierno de la Región Lima, la Comisión Ambiental y los Comités de Vigilancia Ambiental. Una vez al mes, la Gerencia de Recursos Naturales hace monitoreo de calidad de agua en cada uno de los humedales que trabaja, en este caso el Humedal del Paraíso. Muestreamos parámetros como conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, temperatura y pH para ver la calidad del agua y cómo cambia a lo largo del año. Temperatura 22.5 grados centígrados, oxígeno disuelto 12.94 miligramos y pH 8.68. Los resultados dicen que el agua y la humedal está dentro de los parámetros normales de calidad del agua y es un ecosistema saludable. El Paraíso es un ecosistema saludable porque está alejado de asentamientos humanos, así de claro. Ello permite la conservación ambiental de este espacio intangible en el que crecen comunidades vegetales que aprovechan también insectos como las libélulas. Cerca al mar están las resistentes coriáceas, propias de los saladares húmedos. Próximos a la laguna se desarrollan los pastizales más blandos. Y en la orilla están los totorales. Una planta rastrera de rectas ramas rojas destaca entre el verde. Es la salicornia. La salicornia es una planta muy nutritiva que existe acá en los humedales. Es resistente, chuculenta y es nutritiva. Se puede utilizar como alimento. Tiene un saborcito un poquito salado, pero en salteados o en ensaladas se puede consumir. La salicornia es una planta muy nutritiva, comparable a la quinoa. Cada especie ocupa determinado nicho ecológico del humedal para reproducirse. Mientras que el pormorán guanay o guanay simplemente anida en los cuncales o en los totorales, las gaviotas lo hacen en los gramadales. Sus simples nidos están al descubierto. Aquí ha anidado una comunidad de gaviotines peruanos. Algunos huevos ya eclosionaron. Otros todavía se incuban. Las aves se alertan y sobrevuelan, grasnando fuerte e incesantemente para alejarnos de su territorio. Buscan preservar la continuidad de su especie. Las gaviotas tienen mayores posibilidades de supervivencia porque pertenecen a ese grupo de aves llamada generalista. Es decir, se alimentan no solo de peces, sino también de polluelos de otras aves y de la placenta de los lobos marinos, por ejemplo. No tienen mayor problema en procurarse alimento como ocurre, contrariamente, con las aves guaneras. Todas nidifican en el área silvestre. Zona silvestre que es exclusivamente para vida y reproducción de la fauna y flora silvestre y humedal. Aquí estamos, por eso estamos con mucho cuidado, observándolas con atención y vemos que en realidad hay gran nidificación de aves, mucha actividad. La expansión desordenada de las ciudades es un reto para las autoridades respecto al cuidado de los humedales, al punto que todo esfuerzo parece insuficiente. Todos los años tenemos un programa presupuestario que nos permite también tener actividades en estos humedales en toda la zona costera, tratando de monitorear el tema de la calidad del agua y también la preservación de la fauna y flora silvestre. Hace 5.000 años, quienes habitaron el hoy sitio arqueológico de Bandurria, aprovecharon el humedal paraíso y sus recursos hidrobiológicos para alimentarse. También emplearon la fibra vegetal, totora y junco, para dar consistencia al barro que unió las piedras de canto rodado en sus construcciones. Edificaciones que siguen ahí, sobre el humedal. En algún momento habrá habido cambios en el clima, quizás un fenómeno de niños, sequías y el humedal habrá desaparecido y la población habrá abandonado la ciudad. Con el rompimiento de un canal, el canal Santa Rosa, que lleva irrigaciones aquí en Huacho, el agua regresó, empezó a sentarse en esta zona y el humedal regresó. Como habían semillas y formaciones vegetales antiguas, la vegetación explotó en densidad, las aves regresaron y se recuperó el ecosistema. Las poblaciones costeñas estuvieron siempre relacionadas con los humedales. Como Bandurria, siglos atrás, también hoy el nexo con el entorno se mantiene. La extracción de junco en el trabajo es duro, bastante duro, porque tenemos que hacer fuerza para jalar el junco. Tenemos que tener un buen punche para jalar, para arrancar el junco. Esto me sirve para alimentar a mi familia. De esto vivo, este es mi pan del día. El junco para mí es mi vida. El aprovechamiento de este recurso es regulado de acuerdo a criterios de manejo forestal del Gobierno Regional de Lima y la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre, para que sea sostenible, evitando la depredación. El junco que constante extrae demora ocho días para secar en verano y el doble de tiempo para secar en invierno. Solo así puede vender la fibra que estas mujeres procesan y usan para elaborar objetos artesanales utilitarios diversos. Mi papá se dedicó a la extracción del junco y mi mamá tejía las canastas de ese entonces. Y yo desde que vi que mi mamá tejía las canastas, yo también aprendí y sigo con el tejido de artesanía en junco, desde niña. Las tejedoras han conformado la Asociación de Mujeres Artesanas de Medio Mundo. No solo manufacturan canastas, bolsos, paneras y demás de fino acabado. También mesas, sillas, esquineros y sillones. Necesitan trabajar más para mejorar su economía y ello será posible si tienen demanda. Acá les dejo el correo de la Asociación, el teléfono de la Asociación, para que ustedes nos puedan llamar. Estamos nosotros disponibles para cumplir con sus trabajos que ustedes quieran. El viento marino, que se presenta por las tardes y que puede alcanzar hasta 40 kilómetros de velocidad por hora, desplaza la arena en el paraíso. El sol se oculta y la actividad cesa. Se toma una tregua en el humedal. Las aves se esconden entre la vegetación. Estamos en ruta. Estamos en ruta. Estamos en ruta. Estamos en ruta. ¡Estamos en ruta! ¡Estamos en ruta! Si estás en ruta, estás viviendo Perú. En el kilómetro 175 de la Panamericana Norte se ubica la albúfera de Medio Mundo. Otro importante humedal de la costa central peruana, de 687 hectáreas de extensión, con un gran espejo de agua de 203 hectáreas. El acceso a esta área de conservación regional es sencillo. Se ha habilitado un mirador para poder apreciar su belleza desde un punto alto sin perturbar la tranquilidad natural. Si lo desea, puede pasear en bote pagando 15 soles por el servicio en un recorrido de 30 minutos. Créame que lo disfrutará. Algunas de las 60 especies de garzas están aquí. Esta es la garza huaco, de aparente triste figura. Y la garza o garceta azul, de elegante y sobrio plumaje. Las garzas son animales extremadamente territoriales. Ello explica esta conducta. Donde una estuvo antes alimentándose, no puede estar otra. Es inmediatamente echada, por la que llegó primero y no descansa hasta conseguirlo. En algunas ocasiones, las garzas se convierten en presa de algún halcón peregrino que incursiona en el humedal en busca de alimento. El rayador americano o pico tijera vuela sobre el humedal en busca de peces o insectos para alimentarse, con la mandíbula inferior rozando el agua, con el pico en tijera y como si rayara la superficie. De ahí su nombre. Sus grandes alas le permiten un delicado vuelo. Otra ave gracil y distinguida es la cigüeñela. Cada picotazo es un alimento que va al buche. Sus movimientos son firmes, seguros y precisos. Las pollas de agua se mueven con paciencia y discreción. No así los menudos y bulliciosos playeros. Los embullidores nadan altivos, estirando el pescuezo. Un poco más allá, esta ave que ya sació el hambre, acicala sus plumas con su largo y curvo pico. Casi el 47% de las especies de aves son de tránsito o migratorias y el otro 53% son especies permanentes. Desde Bandurria, hace cinco siglos, hasta hoy, seguimos interactuando con los humedales. El ecosistema es frágil y hay que protegerlo. Los humedales se forman y nutren también con agua que viaja por gravedad desde la puna, penetrando la napa freática. El humedal se alimenta de agua de filtración que viene desde la sierra, por las lluvias, y poco a poco llegan a la costa. El agua demora cuatro meses en llegar desde la sierra por filtración y afloran en la costa. El agua dulce aflora y el agua de mar ingresa al continente, empujando el agua dulce hacia la superficie. Por eso es que los humedales tienen agua dulce o medio salobre. El paraíso y la albúfera de medio mundo son dos humedales costeros del corredor biológico del Pacífico. Importantes no solo para la preservación y refugio de 190 especies de aves residentes y migratorias de otros países y de la sierra a la costa dentro de nuestro país, que los convierten en un preciado espacio para la observación de aves y otras actividades turísticas. Son también valiosos en lo económico para las comunidades asentadas en su entorno. Desde la inicial y controlada extracción del junco y el proceso artesanal de la fibra vegetal, por mujeres de hábiles y creativas manos además. Queremos pedirte que transmitas a los turistas que cuando vengan al área de conservación regional tengan mucho respeto con la naturaleza, con las especies de aves y con la fauna. Que hagan un manejo adecuado de sus residuos sólidos y que traten con cariño a este lugar. Tomando en cuenta estas recomendaciones, podemos viajar a Huacho a 13 soles el pasaje en bus. Si ven movilidad particular, considere 12 soles con 60 para el pago de peajes por el uso de la vía. Y si busca tranquilidad, tiene el Hotel Casablanca. Casablanca es un hotel campestre ubicado en la campiña, en el corazón de la campiña huachana. A 5 minutos del óvalo de Huacho tenemos extensas áreas verdes, tenemos piscinas, juegos para niños, tenemos estacionamiento, un restaurante en el que ofrecemos comida típica elaborada a la leña. Nuestras tarifas fluctúan. El más económico es una habitación matrimonial simple, está a 130 soles. Tenemos doble de 150. Aquí encontrará cordialidad, porque nuestro lema es recibir a un turista y despedir a un amigo. Ya lo hemos visto, los humedales costeos, como el paraíso y medio mundo, son espacios de gran biodiversidad que debemos sentir nuestros y proteger con decisión. El pasado 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, instaurado en 1972 por Naciones Unidas. En ruta se suma al esfuerzo constante de sensibilización para el cuidado de los ecosistemas. El preservar estos humedales, por ejemplo, es nuestra tarea. ¡Suscríbete al canal!